Voy a un automático, semi fanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Voy a un automático, semi fanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de café Hagamos un corón con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activa pa' que salga la carrera Esto está muy lento pero es que me extiende en primera Dale a fondo papi, acelera Y como el party ahí Vamos a meter la gasolina de Ferrari ahí Sabes que en Madrid Argentina yo no pongo al party Que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, dale Tantos gritos que se rompen los cristales Y que usted está alterando mis signos vitales Por un automático, semi fanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Y que solo sean testigos los parabrisas Y que solo sean testigos los parabrisas Tantos gritos, сами fanático Como se siente si rebotan los neumáticos Y a 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Tengo el dinero Tengo el dinero, tengo el dinero, tengo la bocina Tengo el dinero de Argentina